Te metiste completamente en mi vida chiquitita Ay chaparrita como te quiero Como te pago todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Y me demuestras que eres solo para mí Como te digo, como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me podrás sufrir Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis canos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Que yo soy solo para ti Para que necesito De la tradición allá Como te digo Como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me podrás sufrir Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis canos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Y te metiste así como el agua entre mis canos Y te metiste así como el agua entre mis canos Y te metiste así como el agua entre mis canos Y te metiste así como el agua entre mis canos